Ahí va la de ¿Cómo te atreves? Ahí va la de ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres es mentira? ¿Cómo te atreves a mirarme fijamente y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente? ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esponjera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme? Por favor, comprende Ya no quiero más mentira, no te quiero compartir Si yo te entreguí y no quieres más de amor Vete por favor Vete ya, vete con él o con quien quieras Mientras yo voy a buscar una manera de olvidar Voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria este dolor Porque tú nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor Todo el mundo lo sabía menos yo Voy a aceptar mi realidad, será mejor Acéptame la idea de marcharte de la voluntad y no regreses más ¡Suscríbete! 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 Vete ya, vete con él o con quien quieras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!